Como te pusiste esos jeans, haces que mi mente maquine, no te puedo sacar ni al cine, sin que tú estos bobos te tires. Bueno, como pueden ver, a mí me tocó el desafío serpientes porque a Fer le tocó aventura extrema y acá estoy con Pekas, que es una amiga que se quiere ir con John Segura, que me va a estar comentando un poquitito más de las 23 especies que tenemos de serpientes acá en el serpentario de aventura extrema. Se quiere ir, se quiere ir, me quiere dejar, pero John, ¿qué tal todas las serpientes? Están súper bien cuidadas, ya extrañan para que la gente venga a visitar, a conocer un poco de todas sus especies. Bueno, claro que sí, esta actividad, nosotros la llamamos Proyecto BOA, es una iniciativa de conservación ambiental. ¿Por qué nosotros exhibimos serpientes? Mucha gente se preguntará. Pues lamentablemente la tendencia es que cuando vemos una serpiente, más que por miedo, por desconocimiento, pues la matamos. Proyecto BOA quiere cambiar esa forma de pensar, quiere darles a entender que las serpientes son unos amigos muy beneficiosos para nosotros porque controlan, entre muchas cosas, la sobrepoblación de roedores que pueden afectar nuestros cultivos y también nuestros hogares. Entonces, gracias a ellas tenemos ese control, ese beneficio. Además, queremos romper ese mito de que todas las serpientes son venenosas, que todas las serpientes son malas. Por el contrario, el ser humano es la verdadera amenaza para ellas. Y Proyecto BOA busca crear esa conciencia hacia el cuidado y el respeto que estos animalitos en verdad se merecen. Estoy acá con pecas y la verdad que es súper buena, no hay que tener miedo. Al principio sí me costó muchísimo, pero ella lo único que quiere hacer es explorar y quiere irse nuevamente con John, así que la voy a dejar para que puedan ver cómo se va a ir lentamente. A ver, no hay que tener miedo, tienen que ver que ella no es, nosotros somos más peligrosos que ella, así que miren lo que es. Ya estoy aprendiendo y voy a también, en la serpiente más grande voy a agarrar, voy a tratar de ponerme, mientras que Fernando seguro está recorriendo, yo voy a hacer esto porque me tocó, me tocó, así que vamos a conocer más especies. Síganme, vamos a ver. Pecas me está recorriendo, estoy tratando de concentrarme, está recorriendo, está averiguando qué estoy haciendo y es que le estoy conociendo a todas sus hermanas. Tenemos una estrella justamente que se llama estrella, pero que ahora no se la podemos ver porque se acaba de alimentar, tiene un proceso también que tenemos que cuidar cada vez que vienen a visitar, no solamente que llegan y quiero esta serpiente, quiero sacarme fotos, sino que hay que respetarlas también. Sí, obviamente todas las serpientes tienen un proceso de control de veterinario y de biometría, entonces específicamente en su proceso de alimentación, ellas tienen una digestión que puede durar hasta una semana, tiempo en el que no las podemos manipular debido a que podemos causarle algún problema en la digestión de ese alimento. Entonces, como vos decís, no es la que la persona quiera, sino a veces la que esté disponible para el momento de su visita a Proyecto BOA. Y tenemos diferentes nombres, ella es pecas justamente porque pueden ver que tiene pecas, estrella es porque es toda varilla y yo creo que tiene un tono color estrella y también la recién llegada, la que es una bebé pero que va a llegar a ser grande también es, estamos viendo jirafa porque parece una jirafa y los nombres que le ponen son nombres que vemos constantemente, pero con justamente serpientes que no compartimos, así que John, muchísimas gracias por el recibimiento, estamos muy pegados porque pecas nos está uniendo. A vos Charon y a todo el equipo de 40, gracias por su visita y que por favor difundan este mensaje de entender a estos animalitos que en verdad vale la pena conocerlos. La idea de acá es quitarnos esa información errada que tenemos sobre ellas y conocerlas en verdad, esa es la idea de Proyecto BOA. Gracias. ¡No!